El proyecto de restauración de los frescos de la parroquia de San Nicolás de Valencia, coordinado por la Universitat Politècnica de València, con la colaboración del arzobispado y el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero, entra en su recta final. Al frente de los trabajos se encuentra la catedrática e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, Pilar Roch. La inauguración oficial está prevista para el día 4 de febrero. Entonces, eso va a ser el tope de todos los trabajos y tenemos la esperanza y la ilusión de dejar constancia de este trabajo, porque la gente entrará en la iglesia y dirá ¡Ah, qué bonita! Pero si no hay un antes y un después, no valorarán nuestro trabajo. Queremos, es imprescindible que se haga una exposición. Una exposición donde se vean los procesos del negro a las diferentes fases de limpieza. A finales del año 2013, la UPV y el arzobispado de Valencia firmaron el acuerdo de colaboración que ha permitido la rehabilitación de los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal. Unas pinturas de gran calidad técnica y belleza cromática, así como la que hasta ahora guardaba el muro astial al estar cubierta la pintura original por una capa de cal. Entonces empezamos a hacer unas catas y cuál fue nuestra alegría y nuestra sorpresa cuando vimos que debajo de una capa de cal aparecían las pinturas originales de Dionís Vidal. Esto, claro, transformó completamente el plan de trabajo y de hecho lo estamos dejando para el final porque no estaba previsto. O sea que aunque acabemos ahora en noviembre, luego necesitaremos un tiempo con el andamio que nos están colocando para seguir y que este muro astial se quite la capa de cal y aparezcan las pinturas originales. Eso es una sorpresa tremenda. Para llevar a cabo las labores se han empleado avanzadas técnicas de restauración. Entre ellas el uso de bacterias educadas en laboratorio para limpiar las obras de arte, rayos láser para la recuperación de las zonas más resistentes a la limpieza, ultravioletas e infrarrojos que han permitido comprobar si existían repintes o no. Por otra parte, en el proyecto de restauración emprendido se ha respetado la intervención de José Renau Montoro que data de 1920. Hemos visto que en algunas zonas que no había absolutamente nada porque se había caído por problemas de humedad, pues gracias a su, además con muy buen criterio porque era un gran pintor, entonces claro, podía perfectamente hacer una restauración, entre comillas, porque es más bien un repinte, pero bueno, pero hemos respetado esas zonas. La intervención llevada a cabo ha despertado el interés de diferentes universidades europeas. Además, estos días el equipo de la UPV ha recibido de nuevo la visita del restaurador de la Capilla Sixtina y doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València, Jan Lucci Colalucci, quien ha subrayado la labor realizada por los restauradores. Que ha sido un trabajo perfecto, extraordinario y también en tiempos bastante estrechos. Entonces, ha sido un trabajo rápido, pero perfecto. La estancia en Valencia del restaurador italiano ha coincidido con su nombramiento como académico correspondiente en Roma por parte de la Real Academia de Villas Artes de San Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.